La hora ya llegó de sentarse al televisor y gozar la diversión de simplemente María. La mujer que a tu hogar entró, con la magia que te encanta, entre lágrimas, risas y amor, a tu familia entera reunió. Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración, María es simplemente María. María, simplemente María, la mujer que a tu hogar llegó, en tu amiga se convirtió y su historia te la contó. Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración, María es simplemente María. Ahora te toque a ti comentar esta bella historia, de una gran mujer, es simplemente María. La mujer que a tu hogar entró, con la magia que te encanta, entre lágrimas, risas y amor, a tu familia entera reunió. Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración, María es simplemente María. Nunca te abandonará, de lunes a viernes te acompañará, contagiándote de felicidad, que a tu vida esperanza dará. Nunca te abandonará, de lunes a viernes te acompañará, contagiándote de felicidad, que a tu hogar llegó, 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 a tu hogar llegó. Gracias por ver el video.